Hola amigos, les saluda Jocelyn Relica, reina de piñas. Aprovecho la oportunidad para hacerles la cordial invitación el día domingo 7 de febrero a que disfruten de los carnavales en nuestro cantón. Teniendo como inicio el desfile de carros alegóricos y comparsas a las 9 de la mañana y luego a un gran show artístico en la piscina municipal, donde tendremos la elección de la reina del carnaval, señorita temporada, coronación de la nueva mini reina y Mr. Carnaval. Tendremos la presencia de Kevin Elian, Dayana Íñiguez, el grupo BK5 y Fusionados. Los esperamos.